Breves del espectáculo, Christian Nodal le dedica a Belinda esta canción de dolor, causa intriga al compartir estos videos. Hola, les comento que Christian Nodal, mediante sus redes sociales, realizó varias publicaciones en donde mostró algunas frases que parecen ser parte de una o varias canciones, algo que emocionó a sus fans porque ya saben que al famoso cantautor le gusta ir revelando poco a poco sus proyectos musicales, dando pistas para que sus seguidores vayan interpretando sus mensajes. El famoso compositor y cantante compartió a través de Twitter un total de cuatro pequeños videos en los cuales, en dos de ellos, vemos la cara del cantante. El primero, enfocando a los pies, se puede oír. Siempre que estés borracha, ¿Cómo chingea de hoy hiciste para olvidar? Un secreto para ya no extrañarte. Siempre que tomo, me da por buscarte. Este clip lo acompaña de un corazón negro. Recordemos que el cantautor tiene claves para referirse a su novia Belinda, principalmente los emojis de corazones. En este caso, los fans entienden que le está dedicando esta canción al amor de su vida. ¿Que vas a matarme? Sí, sigo pendiente de ti. Era algo habitual, te lo juro por Dios. No puedo zafarme. Este clip lo acompaña de un corazón blanco. Se cree que esta frase también se la dedica a Belinda. Y aunque muchos pensarían que estas letras de desamor no pueden ser para la dueña de su corazón porque hablan de dolor, la verdad es que Christian Nodal ha dicho que lo suyo son este tipo de temas, aunque también incluirá algunas canciones románticas. En el siguiente clip que compartió, vemos a Christian Nodal mientras escucha su canción que dice así, Sigo pendiente de ti. Era algo habitual, te lo juro por Dios. No puedo zafarme de ti. Todo el cuarto huele a ti, mi corazón. Este clip lo acompañaría de dos letras, O, B. Y precisamente estas dos letras son las que provocaron más extrañeza entre sus seguidores, ya que la mayoría no logra interpretar esta clave que puede significar muchas cosas. En el último clip que compartiría en Twitter se puede escuchar la continuación del anterior clip, Mi corazón con los recuerdos, como el canelo pero perdiendo. Sé que no me correspondes porque eres prohibida. Este clip lo acompañaría de la palabra sesionado, que si bien podría ser que se refiere a que la canción llevará ese título, lo más probable es que confirme que esta canción será en colaboración. Es interesante cómo Christian Nodal ha logrado despertar curiosidad entre sus seguidores, ya que desde tiempo atrás, cada vez que va a sacar un nuevo tema o hará alguna colaboración, publica imágenes o palabras que dejan intrigados a sus fans. Pero hay que reconocer que es una estrategia que le ha dado magníficos resultados. Por todo lo anterior pregunto, ¿tú qué crees que signifiquen estos pequeños clips que compartió Christian Nodal? Escribe tus conclusiones en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!